La gente que es colombiana La prensa colombiana DJ Havana surgió hace año y medio Bueno, en realidad surgió hace muchos años Porque la música está en mi corazón y en mi alma Corre por mi sangre Y DJ Havana surgió porque Me gustaba mucho la música desde pequeña Yo creo que se lo debo a mi abuelo Se lo debo a mi abuelo paterno Y creo que siempre quise como el género de la salsa Yo soy salsera por siempre Empecé a tocar música, a oír la música que tocaban otros DJ Yo trabajaba en un restaurante colombiano Que es Night Club también en Las Vegas Y pues empecé como a oír y a afinar oídos Y pues yo dije, yo tengo que hacer algo ¿Qué pasa también? En Las Vegas se estaba perdiendo mucho la salsa Había muchos lugares que tocaban otro género Y yo dije, ¿qué puedo hacer para que esto siga creciendo? Porque la salsa no puede morir Y yo usé pues mi carisma El amor que tengo por la música Para empezar como a ponerle un toquecito Yo creo que hay que revolucionar un poquito la música Me gustaría hacer algo diferente Me gustaría que la gente, las mujeres Que no se atreven a hacer este género Que son jóvenes, que a lo mejor les gusta la salsa Pero que no han escuchado un buen tema Porque la gente no conoce No conoce temas buenos O sea, conoce muchos temas Que son temas comunes Entonces me gustaría como hacer algo diferente Para ver si la gente puede como que cartar Que la música, o sea, la música salsa es Es un género estupendo Bueno, yo creo que yo usaría mi carisma Para atrapar al público La energía cuenta mucho Yo creo que pueden haber dos DJ Uno puede ser DJ, tocar buena música Pero si otro DJ es como Transmite energía positiva Esa energía, ese amor por la música Yo creo que eso vale mucho Y la gente lo nota La gente capta esa energía Y pues el ambiente se forma Yo creo que ha hecho un buen trabajo Con lo que he estado haciendo El reggaetón Ha cambiado la forma de ver la música Y los jóvenes se dejan atrapar por el ritmo Pero la salsa también tiene buen ritmo Ritmo que enamora Ritmo que tiene sabrosura Un ritmo que dices ¡Wow! ¿Dónde nació esto? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cómo? Y haces como que te den ganas de saber su historia Cuando sabes la historia de la salsa Cuando conoces tanto Cuando empiezas a escuchar Yo creo que te va enamorando Para mí me enamora cada día más Bueno, yo aquí en Mora tengo que agradecerle mucho Agradecerle porque nos da una oportunidad Todas vinimos a revolucionar la salsa Entonces ya eso para mí es un motivo para ganar Y todas somos ganadoras Y el mensaje es que se atrevan Que escuchen Que no tengan miedo Porque piensan que los hombres Solamente hombres pueden ser salseros Y pues no Hay mujeres muy buenas salseras Que pueden hacer muchas cosas La mujer está llena de ideas La mujer puede revolucionar la música Tanto como el hombre La prensa colombiana La prensa colombiana La prensa colombiana La prensa colombiana